El jueves y viernes de la semana pasada, más de 20 científicos independientes, nacionales e internacionales fueron convocados en Managua por la Academia de Ciencias para analizar el estudio de impacto ambiental y social sobre el canal interoceánico que realizó la consultora británica ERM, contratada por la empresa china HKND. Un estudio que ya fue aprobado por el gobierno sin que hasta ahora conozcamos el fundamento de esa aprobación o su dictamen técnico. Las conclusiones de este taller científico se centran en cuatro temas sensibles de los impactos del proyecto canalero, agua y sedimentos, biodiversidad, implicaciones sociales e implicaciones económicas y asegura que no hay fundamentos para concluir que este sea un proyecto beneficioso en su totalidad. El estudio de ERM expresa claramente que habrá muchos impactos mayores que deberían ser rectificados antes de la construcción del proyecto. Agrega que el estudio no cumple con los estándares internacionales para el análisis de estos impactos y recomiendan detener el proyecto, analizar los impactos y riesgos y tomar en cuenta las acciones apropiadas. Nos acompaña con el doctor Ruchu, el doctor Jorge Huete, vicepresidente de la Academia de Ciencias, uno de los organizadores de este taller. Buenas noches Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas noches doctor. Antes de hablar de las conclusiones del taller, lo que aprobó el gobierno, se conoce el dictamen técnico, la fundamentación. Ustedes están cuestionando ese estudio, dicen que es un estudio superficial, que no llena los estándares internacionales, sin embargo el gobierno lo aprobó. ¿Conocemos en qué se fundamente el gobierno para aprobarlo? No, no existe, no está disponible todavía ese dictamen, al menos que nosotros conozcamos. Pero para propósito de la discusión, nosotros nos centramos en el estudio presentado por la HKND, que había contratado a la ERM y con eso nos bastaba para analizar el estudio. Hubiera sido interesante contar con toda la información desde los TDRs hasta el dictamen, pero eso no afectaba para que nosotros pudiéramos analizar el estudio. Detengámonos en las conclusiones. Bueno, hay una conclusión general. Ustedes dicen, detengan este proyecto. En realidad, pues el proyecto, hasta que no se conoce todavía ningún indicio de que hayan hecho alguna construcción, alguna expropiación o alguna incidencia social. Hay amenazas y por lo tanto hay incertidumbre. Ustedes dicen, deténganlo. ¿Por qué? Sí, fue un consenso unánime de todo el equipo nacional e internacional que había que parar de inmediato los procesos a como están, no solamente los procesos de construcción, que a veces hay amenazas de que se va a empezar, como la hubo el año pasado en 2014, y eso crea mucha preocupación internacional que se empiecen a hacer cosas sin los debidos estudios. Pero da mucha preocupación que esto sea tomado a nivel político como una luz verde para que se proceda con el canal. Probablemente esto responde a la necesidad de buscar financiamiento. Sin embargo, es un mensaje engañadizo que preocupa a la comunidad científica nacional e internacional. El problema es que a como están las cosas no se puede seguir procediendo. Dice el mismo estudio de R.I.M. que no se cumple con diversos estándares internacionales. El equipo que estuvo participando en este taller también coincidió con eso y fue todavía más allá, señalando otras grandes debilidades del mismo estudio. Entonces, si se sigue de esa misma manera, obviamente vamos a llegar a conclusiones totalmente equivocadas. Entonces, el PAN lo que dijo fue, hay que parar todo esto y regresar, empezar nuevamente y hacer las cosas bien. Es casi como decir, empecemos de cero. De hecho, R.I.M. habla de la necesidad de hacer un estudio de otro tipo, que es lo que llaman una evaluación ambiental estratégica, que incluso está contemplada en la legislación nicaragüense. Hay un plazo para que se pueda conocer esos estudios que R.I.M. recomendó al gobierno, hágase estudios geológicos, hágase tales o cuales estudios, y que el gobierno dijo, y HKN dijo, lo vamos a hacer. Pero se conoce cuál es la envergadura de esos estudios, en qué plazo podrían terminar, estar listos, para que verdaderamente se reúna toda la información y poder evaluar qué es lo que sabemos de este proyecto. Sí, mire, uno de los principales problemas es el apresuramiento, el asunto de quemar etapas, saltarse pasos necesarios, lo cual puede conllevar al fracaso del proyecto total, incluso para conseguir financiamiento mismo que necesita la compañía. Y nosotros pensamos que hay que darle los tiempos a como se merecen. Por ejemplo, R.I.M. misma decía, bueno, una de las dificultades que tuvimos es que tenemos presión de entregar esto lo más pronto posible y solo teníamos tanto tiempo, incluso solo teníamos cierta cantidad de dinero. Pero si se quieren hacer las cosas bien, hay que dedicarle el dinero que se necesita y hay que dedicarle el tiempo a las etapas necesarias. No se puede, como lo han vendido, que es el proyecto más grande del mundo, de construcción, de toda la historia, entonces hay que darle el tiempo que se requiere y también asignar los científicos y técnicos expertos necesarios para el proyecto. Carlos hacía mención a esos estudios que iban a dar continuidad. Se dijo que estaban contratando varias compañías y parte de los estudios iba a ser sobre el lago de Nicaragua y ver la cuestión de sismología. Mi pregunta es, de las distintas mesas que ustedes hicieron, ¿el capítulo que ellos dedican al aspecto sismológico es un estudio profundo? Miren, eso me da chance para contar la anécdota, una anécdota de algo que nos sucedió en el taller. Al final, que hicimos un plenario de los diversos grupos que habían analizado diferentes aspectos y capítulos, la gente de sismología decía, bueno, a nosotros nos tocó peor porque este fue el peor capítulo. Ni siquiera tenían expertos en sismología y un país como Nicaragua es absurdo no haberle prestado atención a ese tema. Entonces, ese es uno de los capítulos más débiles, pero hacía gracia porque el resto de la gente decía, no, 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 lo peor fue el tema ambiental y el otro salía, no, lo peor fue que no consideraron y así nos pasamos porque hay serias debilidades. Yo creo que R.I.M. trató de plantear eso, quizás en un lenguaje muy ambiguo, pero me parece que ellos estaban conscientes de todas las debilidades. Y la sismología definitivamente fue uno de los aspectos que los expertos dijeron que eso había que comenzar de cero, que no tienen información y que era irresponsable lanzarse con un proyecto de este tipo sin haberle prestado atención a esos temas. Y que incluso podría indicar, según los resultados que puedan tener una vez que hagan esos estudios sismológicos, podría resultar que tengan que cambiar toda la ruta del canal. Ahora, ustedes le han tomado la palabra en serio a este estudio. Se leyeron las 1.400 páginas que se presentan como que si fuera una cosa voluminosa, pero a la hora de entrarle a la esencia de este asunto, llegan a estas conclusiones. Ahora, ahí no estaba el presidente de la autoridad del canal, ni el presidente de la empresa HKND. Este fue un foro de científicos que tiene un eco, una repercusión en la opinión pública. ¿Cómo se le hace llegar este mensaje a las máximas autoridades del país, a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional? ¿Qué eco va a tener estas conclusiones que ustedes llegaron? Sí, mire, la Academia de Ciencias ha estado preocupada por presentar información veraz, científica, técnica, y de presentarla de una manera que sea entendible a todo público, ¿verdad? Porque aún gente que son profesionales en una área puedan comprender sin ser expertos en otra área la dimensión del problema. Entonces, la Academia de Ciencias ha estado haciendo ese esfuerzo. Y de hecho, nosotros para el primer taller habíamos invitado a R y M, pero al final parece que HKND no les dio permiso, que nos dejaron un poco en espera porque ya estaban planeadas dos, tres charlas de ellos. En esta ocasión, nosotros en lugar de hacer eso, lo que hicimos fue irnos directamente a los estudios que están ahí disponibles y que nosotros podíamos valorar con muy poco tiempo, porque la verdad es que esos estudios, como se sabe, se pusieron en la página web de internet de HKND, hasta que ya les habían dado la aprobación a seguir adelante. O sea que no hubo chance para que ningún ciudadano de este país o de cualquier parte del mundo pudiera detectar algún error y hacer alguna sugerencia. ¿En qué mesa o comisión te tocó a vos particularmente? ¿Vos sos biólogo molecular? Sí, yo soy biólogo y soy bioquímico. Entonces, estuvimos en el área de biodiversidad y también estuvo en el área donde se estaban haciendo los análisis bioquímicos sobre aguas. En realidad hubo un cruce de información, ¿verdad? Como es un equipo científico de alto nivel, de lo que se trataba era de cruzar la información, porque este proyecto no se puede ver aislado una parte por otra. Incluso una de las grandes debilidades que han tenido los estudios de R&M es que dejan la parte económica para otra compañía, se conoce mucha información económica. Por otro lado, se enfocaron en los temas ambientales, pero sin cruzar la información ambiental con las afectaciones sociales y culturales, lo cual es una gran debilidad. O sea, no se puede analizar un proyecto por su impacto en una... Y los impactos de un proyecto de esta naturaleza van más allá incluso de la zona canalera. Ahorita el país está concentrado en las 7.000 familias, en los 30.000, 100.000 personas afectadas de primer impacto, digamos, por las eventuales expropiaciones, pero el impacto es en todo el territorio nacional. Claro que sí. O sea, otra de las conclusiones que hubo ahí, y eso se va a presentar por escrito, y regreso a la pregunta, nosotros estamos poniendo todo a disposición del público. Estamos pensando en el público, pero obviamente que también entregamos siempre al gobierno, a diversas unidades, al CONICID, a la gente de políticas públicas, etc., para que la gente conozca qué es lo que nos interesa. Pero esta cantidad de información, de expertos, tiene que estar disponible también de una forma que la gente la entienda. No nos dejemos asustar por 11.000 páginas. O sea, muchas cosas son realmente un listado de especies, eso es otro de los problemas, no se puede presentar un listado sin pensar en el impacto del listado de las especies, y eso ha sido otra debilidad en la parte ambiental. La consulta, Jorge, la ley ambiental establece procesos de consulta mientras está en proceso, antes de otorgar un permiso a una concesión como esta. Aquí el gobierno ha presentado como consulta unas sesiones informativas que hubieron, y otras informativas para decir, estas son las conclusiones del estudio. Todavía hoy aparece en el informe Pastrán una entrevista que le hicieron a un delegado de HKND diciendo, hubo nueve consultas de la fecha tal a la fecha tal. Consulta debió haber sido, supongo yo, un panel científico como este, en el proceso mientras se está haciendo el estudio. Incluso hay muchas otras formas de consulta, o sea, el mismo ERM reconoce en el informe, por eso es que es bueno leer en el informe y no solamente dejarse ir por las informaciones propagandísticas, que es lo que sale, y que lo hace HKND para conseguir inversión. Y uno se da cuenta que ahí están señalados que hubo debilidades y que no se ha consultado a la población, ellos lo dicen ahí. No sé, pues, o sea, consulta entre las mismas personas y subordinados, qué tipo de consulta es esa. Pero otra forma, más fácil incluso, es poner los documentos a disposición y recibir propuestas, no solo a nivel nacional, a nivel mundial. Se supone que este proyecto es para todo el mundo, es para resolver el problema. Que este estudio no cumple con estándares internacionales. Déjame hacer de abogado el diablo. ERM es una empresa de calibre internacional, supongo que no se están jugando su prestigio también, y aquí están diciendo ustedes, no solamente los científicos nicaragüenses, científicos internacionales, esto no llena los estándares internacionales. Por lo tanto, ese estudio, si es cierto lo que dicen ustedes, o si lo pueden demostrar, pues no les resulta de ninguna utilidad para ir al Banco Mundial, para ir a la IFC, para ir a corporaciones internacionales o buscar recursos. ¿En qué sentido, o sea, cómo se puede demostrar que no hay en esos estándares? Sí, mire, empezando de que no cuenta, no es un informe completo, es un insumo meramente superficial que se explica por el poco tiempo que tuvo la empresa y también por el apresuramiento que están en conseguir financiamiento. Pero ellos mismos reconocen y dicen aquí hay una debilidad, aquí hace falta 48 estudios, aquí hace falta esto y esto, no se cumplió. Ellos lo señalan. Claro, el lenguaje resulta al final un poco ambiguo porque es una contratación, subcontratación de la compañía HKND que tiene fines comerciales. Pero ellos están claros de mucha debilidad y la explicación de eso es la falta de tiempo. Entonces, hay que darle tiempo para hacer muchos más estudios. Sí, te acordás, Carlos, en varios momentos, lo señalado por Jorge, apareció en los medios de comunicación que ellos se sentían presionados y lo dijeron abiertamente. Lo que yo también supe cuando se presentó ese resumen que fue el conocimiento público es que ERM salvaba su cara diciendo hay que hacer una gran cantidad de estudios complementarios porque esto no basta. Es decir, yo pienso que ellos zafaron el hombro en el momento que establecieron eso. ¿No dice eso el estudio de esas 11 mil y pico páginas? Sí, sí, se señala y en algunos casos son contundentes. A ver, por ejemplo, en muchos casos dicen hay estos asuntos irreversibles, por ejemplo, la afectación en el lago, la afectación en algunas áreas de biodiversidad natural muy fuerte, bien conservada y entonces su trabajo también es proponer mitigación, ¿verdad? Formas de proteger aún cuando se haga daño y esas mitigaciones o sea, dan risa, son imposibles, simplemente no se van a cumplir, no es posible. ¿No hay un plan estructurado incluso que el gobierno mismo se comprometió y dijo que lo iba a hacer que se conozca públicamente cuál es el plan de mitigación? No, 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 lo que hay son algunas sugerencias pero lo que da vergüenza o sea, para ERM es que ellos hacen algunas sugerencias de mitigaciones que son imposibles y que lo dejan a la buena voluntad del inversionista y eso, ¿saben qué país del mundo a la buena voluntad? Eso no es así. ¿Cuándo vamos a...? Mucha gente piensa que lo que debía haber hecho ERM era al advertir de todas estas impactos grandes irreversibles sugerir que no se podía hacer el canal ya en este momento para no seguir gastando dinero se supone que se ha gastado mucho dinero pero no llegaron hasta eso lo que plantearon fue bueno, hay tantos problemas y que la decisión es del gobierno. ¿Se puede conocer el presupuesto de este contrato? ¿Cuánto habrá pagado HKND a ERM por hacer este estudio? Mire, eso no se conoce pero lo que sí recuerdo que HKND ha estado argumentando son alrededor de 500 millones cuando nosotros les contamos eso a los expertos se echaron a reír imposible o sea, no puede ser que hayan gastado 500 millones de dólares todo el mundo se quedaba mirando y se echaba a reír una cosa importante que yo creo que es la conclusión central es que hay que detener este proceso y hay que establecer estándares internacionales si de verdad se quiere proceder con un proyecto bien hecho y los nicaragüenses la sociedad nicaragüense debería estar sumamente alarmada con todos esos impactos y tener un chance de decidir si aceptan esos daños irreversibles al lago a la cantidad de agua a la biodiversidad y los ecosistemas hay que preguntarle a la población por otro lado o sea a los inversionistas les debe dar un susto ver lo somero y lo superficial de estos estudios y el gobierno tendría la obligación de detener esto y hacer sentido de toda esta información preliminar gracias doctor Jorge Huete gracias Guillermo gracias a ustedes por acogernos en sus hogares esperaremos la publicación final de estas conclusiones de la academia de ciencias que ojalá puedan ser ampliamente divulgadas que tengan resonancia internacional hay revistas internacionales que están interesadas en estos temas y que el gobierno también se abra si no y la empresa china HKND si en realidad como dicen están convencidos ellos que se hicieron consultas pues que se abran a un debate con expertos independientes nacionales e internacionales sobre estos estudios que se abran a un debate y que se abran a un debate o que se abran